¡Bien! 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 ¡No la dejes! ¡No la dejes! ¡No la dejes! ¡No la dejes! ¡No dejes la mano! ¡Dominá la mano! ¡Dominá la mano! ¡Vamos Javi! ¡Escondé la barrilla! ¡Escondé la! ¡Escondé el brazo izquierdo! ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Eso! ¡Abrázale un brazo! ¡Abrázale un brazo con el sobaco! ¡Agrájale un brazo! ¡Que no pase! ¡Dominá el triangulamiento! ¡Que no te dire dice eso! ¡Eso! ¡Muy bien Javi! ¡Eso! ¡No, no, no! ¡Amuértenos! ¡Eso! ¡Vamos Javi! ¡Hay que salir de ahí! ¡Ahora eso! La espalda en el suelo, pero no te estragula. ¡Muy bien! ¡Aquitado! ¡Aquí Javi! ¡No tiene nada! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No tiene seguridad! ¡Eso es! ¡Buena! ¡Lad head! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Intenta darle la vuelta, con las divas! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Apumero meterle una cabeza por debajo! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Aime! ¡Am Airport! ¡Metele la cima, metele la cima, metele la firma! ¡Ale! ¡Dónde it allahuación! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Fuelo, suban! ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!